Los senadores del PAN presentaron un extrañamiento al presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, luego de concluir la sesión solemne para conmemorar los 71 años del voto de las mujeres en México. Lo culminaron a respetar la investidura y no dirigir las sesiones como un porro. Los legisladores panistas consideran que Noroña entró en un debate con senadoras de la oposición sin tomar en cuenta su condición de presidente del Senado.